El honor de haber sido elegida miembro del Comité Olímpico Internacional, acepto sin reservas los deberes que me incumben en virtud de esta función. Prometo servir al movimiento olímpico en la medida de mis capacidades. Prometo respetar la Carta Olímpica y acatar las decisiones del COI. Prometo actuar con independencia de intereses comerciales y políticos, así como de toda consideración racial o religiosa. Prometo respetar el Código de Ética del COI. Prometo luchar contra cualquier tipo de discriminación y promover los intereses del Comité Olímpico Internacional y del Movimiento Olímpico en cualquier circunstancia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.